Hola amigos, me llamo Manuel y, como veis, estoy aprendiendo a tocar guitarra. Siempre me ha gustado tocar guitarra y por falta de tiempo, debido a mi horario laboral, nunca he podido ir a una academia. Así ahora, hace tres semanas, me decidí a aprender y empecé a navegar por la web. Habéis encontrado algún curso que me pudiera ayudar. Y encontré el curso de guitarra Sindo. Este curso viene apoyado en Guillo con un profesor con más de 20 años de experiencia. Y, la verdad, como os he dicho, te llevo simplemente tres semanas tocando guitarra y estoy encantado. Así que, os lo recomiendo. Si estás pensando en aprender a tocar guitarra y nunca lo hiciste, como yo, el curso ideal es este. El curso de guitarra Sindo.